Este año pudimos estar un poquito más organizados, es el segundo año que participamos y bueno, los chicos acá presentes con mucho esfuerzo, mucho mérito por parte de ellos porque son muy chiquitos, son muy nuevos y sin embargo se prendieron a la idea de participar, de empezar a hacer problemas, tenemos un horario de consulta, asistir a veces en un horario extraescolar, más allá de toda la responsabilidad que ellos tienen y bueno, han rendido la primera instancia, por lo que hemos visto han pasado y han pasado muy bien, me han estado contando resultados y la mayoría de los resultados coinciden, porque nosotros los profesores no los vemos acá, los corrigen en Buenos Aires los problemas, así que bueno, estamos muy contentos. La invitación llega en Buenos Aires y en cada provincia hay un referente, acá en San Juan es Américo Poblete, que lleva muchos años trabajando en las Olimpiadas, él nos trae la invitación, todos los problemas, todos los exámenes, toda la preparación que nosotros hacemos viene de Buenos Aires, o sea, hay una página de Olimpiadas donde hay exámenes y semanalmente nos mandan problemas tipo para que los chicos vayan resolviendo. Y tenemos los días lunes, dos horarios, como acá en la escuela se trabajan dos turnos, hay un horario para el turno intermedio y un horario para el turno tarde, de manera que los chicos del turno intermedio pueden venir antes de entrar al horario de clase a consulta y los del turno tarde vienen después, se quedan un ratito después de la hora de salida a consulta. Bien, ellos han rendido la primera instancia, son tres instancias en la provincia, la semana que viene, el día 12, renden ya la segunda instancia acá en la provincia, si pasan, renden la tercera en la provincia y si Dios quiere y pasan esa instancia, ya renden fuera de la provincia, con chicos de otras provincias de la Argentina. A mí me gusta la matemática y me pareció interesante el tema de unirme a las olimpiadas. Y fue linda la experiencia ir a Yendil porque conoció una escuela que yo no había conocido y bueno, esos problemas también me han ayudado para matemáticas de esta escuela. Pude acomodarme bien con los horarios de mis pruebas y lecciones y sí, le di mucho tiempo a matemáticas y con la demás me he ido organizando tiempo a tiempo. Fue medio difícil y a la vez fácil, pero practicamos mucho, entonces como que no fue bien. Bueno, y has podido, digamos, acomodarte también en los horarios. Imagino que también las familias, los papás también un poco ayudan y apoyan. Sí, nos apoyan mucho y nos tenían fe. Qué importante. Sí. Bueno, y ahora te sentís, digamos, con ganas para seguir, para continuar y también, digamos, para invitar a otros compañeros para el próximo certamen que también se suman, no imagino. Sí, sí, queremos llegar a la final.